Hola. Este es un día feliz y positivo para ti. Tómate un tiempo para planificar, reflexionar y considerar algo relacionado con el trabajo o el estudio. Esta constelación a menudo sufre de autocompasión debido a los celos y la excesiva posesividad en el amor. Te aconsejo que le des más espacio personal a esa persona. Porque te estás engañando, nadie te está poniendo las cosas difíciles. Esta constelación debe prestar atención a su dieta y sueño. Estimado amigo, puedes hacer preguntas y comentar debajo del video. Te ayudaré a responder tu pregunta. Ven conmigo a encontrar las cosas buenas de la vida. Moni Seher les desea todo lo mejor esta semana, 18 al 24 de septiembre de 2023. Buena suerte. La luna se desplaza al signo de Capricornio en la fase cuarto creciente. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, está en Escorpión. Este lunes debes cuidar mucho lo que digas a las personas que amas ya que podrías verte enredado en una cuestión sentimental algo escabrosa. Te conviene actuar con pies de plomo y así no te complicarás. Canaliza positivamente esas energías con tu pareja haciendo algo que sea divertido esta noche en la intimidad. No te vuelvas un instrumento dócil en manos de manipuladores y chismosos. Si te enteras de algo que te inquiete respecto a tu relación sentimental, actúa con serenidad. Si corres enseguida a aclarar los chismes o sospechas, estarías creando un clima de desconfianza que no te conviene nada y dañaría tu vida amorosa. Relájate porque tienes muchas tensiones a tu alrededor y lo que menos necesitas ahora es tratar de resolverle el problema personal a todo el mundo. Concéntrate en ti, en tu vida, tus asuntos. Una vez que tengas ordenada tu agenda diaria verás cómo respiras con más alivio y tranquilidad. Existen a tu alrededor muy buenas vibraciones cósmicas que sugieren la posibilidad de un contrato inesperado o un empleador temporal el cual aumentará tus ingresos y te permitirá algunos pequeños lujos en este fin de semana cercano y el mes de octubre próximo. Con un mayor control de tus gastos verás cómo el dinero aparece sin muchos contratiempos. La precaución no está nunca de más en estos momentos y te conviene ahorrar para una inversión futura próxima. Horóscopo de la semana del 18 al 24 de septiembre de 2023. Aries Estás entrando en un periodo crucial de tu vida, en donde estás renaciendo en muchos sentidos y empezando un nuevo ciclo de abundancia para tu signo. Esto también te dice que estás destinado a conducirte a niveles más elevados en tu ambiente de trabajo y sobre todo te llenarás de nuevas experiencias que te harán más fuerte en tu día a día. Recuerda que la base de tu signo de fuego es la confianza en ti mismo. Esta semana vas a sentir que por fin estás listo para el cambio. Después de una etapa para madurar lenta y difícil, estás deseoso de conocer y explorar nuevos caminos. Aries, y para que este deseo se cumpla, no deberías dudar en cambiar tu estilo de vida y tus costumbres, los sitios por los que sueles pasear. Tendrías que empezar a experimentar este nuevo aire de libertad y novedad que te va a envolver en las próximas semanas. El movimiento se demuestra andando. Tu vida inconsciente bien podría resultar un poco abrumadora. Además, te sentirás desbordado por emociones o sueños que te parecen perturbadores y obsesivos. Por eso, deberías tratar de hablar con una o dos personas que te inspiren confianza. Tu número de la suerte es el seis. Tu día de la semana. El martes y este día está diseñado para triunfar completamente en tu ambiente laboral. Como buen carnero, el color rojo va a predominar en estos días para tu abundancia. No le digas no al amor. Ya es tiempo de tener una pareja estable. Sorpresas económicas inundan tus días. Cuidado con la salud, no seas tan confiado y trata de protegerte. Tauro. A partir de esta semana tu signo tendrá las oportunidades para crecer en todas las formas que desea, es decir, el ámbito laboral y económico que desea el Tauro para vivir de lo mejor. Recuerda que tu signo está condenado a ser feliz, así que trata de no sabotearte tú mismo, vendrá una corriente de energías positivas que te llenarán de ilusiones para formar un patrimonio. Siempre tu optimismo hará que se concreten tus oportunidades de vida. Esta semana te podrías beneficiar de una combinación de hechos y sentimientos muy favorables para tus proyectos. Tu mente va a estar particularmente desatada y habrá pocos problemas para los que no encuentres la respuesta. Por lo tanto, Tauro, deberías aprovechar esta oportunidad para abordar temas difíciles y desagradables y deshacerte de ellos para siempre. Tu vida sentimental está en muy buena forma. Estás de muy buen humor y te apetece celebrar tu historia de amor de una manera especial. Podrías llevar a tu pareja a cenar a un restaurante agradable y bueno, o incluso preparar una deliciosa comida tú mismo en casa. Un regalo también sería muy bienvenido. Deberías escuchar a tu corazón y dejarte llevar por el soplo de tu generosidad. Empieza un tiempo y ciclo favorable para enamorarte y tener a tu lado esa persona que tanto deseas para compartir tu existencia. Tienes viajes en puerta y mejoras en tu nivel profesional. Ten cuidado con las traiciones de amigos que están muy cerca de ti y no descuides la salud. Tus números de la suerte son uno y veintinueve. Tu día de la semana, el viernes. Tu color de abundancia es el verde fuerte. Géminis. Tus relaciones personales crecerán y conocerás personas que te van a ayudar para crecer más en lo profesional y una buena oportunidad de trabajo vendrá a ti gracias a un buen amigo que te recomienda. Recuerda que tu signo está en el ciclo de grandes cambios en tu pensamiento y forma de ser, por lo que deberás ser más constante con todo lo que vayas a realizar y sobre todo quitarte rencores y corajes que tenías de tu pasado, estás viviendo una verdadera etapa de crecimiento espiritual. Esta semana será excelente para que te plantees hacer una introspección seria y reflexiva de tu vida afectiva. Géminis. Antes de tomar alguna decisión definitiva que, en principio, lo pueden ser, te conviene considerar cuidadosamente el lugar y la naturaleza de la relación que mantienes desde hace algún tiempo. Deberías hacer balance y solamente confiar en tus propios sentimientos, antes de buscar el consejo de amigos bien intencionados. Después de esto, será tú quien decidas. Si mantienes una relación equívoca, tienes todas las papeletas para que suba la temperatura. La persona en cuestión bien podría querer concretar las cosas un poco más. Esto podría asustarte porque no estás seguro de querer llegar tan lejos. Debes cambiarte de casa y decidirte a comprar una propia. Te invitan a un negocio. Trata de analizarlo y acepta que te va a ir muy bien. Tus números de la suerte son 11 y 23. Tu día de la semana será el miércoles. Este día vendrá una sorpresa amorosa que te hará muy feliz. Tu color, el amarillo. Recuerda que la suerte está de tu lado. Tómala. Cáncer. Vienen energías cruzadas y un periodo de turbulencias en cuestión de trabajo. Por eso la recomendación es no discutir y analizar dos veces lo que vayas a comentar a los demás. Vas a estar experimentando cambios radicales en todos los sentidos de tu vida y más en cuestión amorosa. Debes superar cualquier obstáculo que se te presente sin hacer ningún drama, con la mentalidad firme que serás el triunfador de todo lo que vayas a hacer. Te llega la oportunidad de un cambio de trabajo mejor pagado. Acepta lo que te irá de lo mejor. Tus números de la suerte, 39 y 78. Los planetas de esta semana presagian momentos muy románticos. Cáncer. Deberías sacar las velas del armario e invitar a alguien a cenar. Es hora de que demuestres que eres un auténtico cordón blue y ya verás cómo no te arrepentirás. Además, tu memoria y tu mente, que en estos momentos están especialmente alerta, te permitirán tomar decisiones brillantes sin la menor vacilación. Así que no se puede pedir más. Asimismo, todo lo que toques se convertirá en oro. Pero no deberías confiarte porque podría ser solo un espejismo, así que tendrías que tener cuidado y ser razonable. No obstante, no deberías dudar compartir con tus familiares y amigos los efectos beneficiosos de estos días. Tu día de la semana, el lunes, es decir, debes empezar estos días con el pie derecho y concentrarte en qué deseas en tu vida para estar mejor. Tus colores, el blanco y plateado, trata de ponerte algo de plata para protegerte de las malas energías. Leo. La suerte te sonríe, por lo que tu creatividad, tu inspiración y tu desarrollo profesional estarán espectaculares y por fin recibirás eso que tanto deseas. La propuesta de tener un mejor trabajo y desarrollarte mejor en tu ámbito profesional. Recuerda que no se puede tener todo y más en tu signo de fuego que te traerá días de conflictos amorosos por no saber si quieres seguir con tu pareja o darte un tiempo. En una relación sentimental, una de las cosas más importantes para ti es tener la certeza de que el ser elegido es también tu mejor amigo. Por eso esta semana vas a sentir la necesidad de evaluar la intensidad y la naturaleza de tu vínculo afectivo actual en relación a este principio intangible. Sin embargo, deberías tener cuidado de no valorar y apreciar sistemáticamente tus sentimientos basándote en relaciones anteriores. Después de todo, tú también puedes cambiar. La legendaria generosidad y disponibilidad del carácter de los Leo os exigirá algunos actos acordes con estos principios. Deberías buscar una buena causa o una causa perdida y hacer la tuya. Entiende que son tiempos de madurez y a la vez saber qué necesitas para vivir en paz con tu relación sentimental. Te llegan propuestas para irte a vivir al extranjero y al viaje de tu vida. Tus números de la suerte son 4 y 55. Tu día mejor de la semana será el domingo. Esto indica que debes retomar tu vida espiritual y saber que no estás solo para enfrentar tus obstáculos. Tu color, el naranja, úsalo más en estos días. Virgo. A tu signo le van a afectar mucho las energías cruzadas y revueltas, así que ten cuidado con problemas de salud y de depresión. Te recomiendo prender una vela roja y usar agua bendita en la nuca y hasta que esta energía negativa pase debes mantenerte con toda la buena actitud en todo lo que realices y no caer en situaciones de angustia. Se resuelve a tu favor un problema legal que te va a dar mucha felicidad. Puede ser que te hayas planteado arreglar un poco todo lo que rodea a tu vida. Por eso, deberías diseñar un bonito nido donde puedas recibir a tus amigos y familiares con total privacidad. Te encanta enviar invitaciones, así que, si te apetece, deberías hacerlo. Además, Virgo, si has considerado irte a vivir con tu novia barra diagonal o ahora es el momento perfecto para dar el paso. Además, te esperan unos días perfectos para que por fin pongas a tus sentimientos en el lugar que se merecen o, en todo caso, a los que te unen a tus padres y amigos. Con demasiada frecuencia, los asuntos profesionales y el devenir de la vida cotidiana le impiden dar rienda suelta a este componente esencial de tu carácter. Tendrás un golpe de suerte con los números 26 y 70. El signo de Virgo es uno de los más compasivos y tiernos del Zodíaco, por su amor a la vida que los hace ser grandes líderes creativos y con dones de admiración a la belleza humana. Por eso casi siempre buscas el amor verdadero. Tu mejor día de la semana será el miércoles. Tus colores de la abundancia, rojo y gris. No caigas otra vez con ese amor que no era para ti. Libra. Esta semana tendrás toda la buena suerte para hacer cambios positivos en tu vida. Tu signo está en una época de transformación de energías y eso te ayudará a crecer más profesionalmente. Solo trata de quitarte de encima malas amistades que únicamente te quieren por interés económico. Recibirás un bono o compensación laboral. Ya no pelees con tu pareja, los Libra siempre dramatizan todas las situaciones. Esta semana las mujeres dominarán tu vida. Madre, hermanas, tías, primas, amigas, todas ellas desfilarán por tu casa y te rodearán con su tierno afecto y sus consejos. Libra, no deberías dudar a la hora de responder a su confianza, porque te darán conversación y buenos consejos y, de este modo, podrás establecer intercambios amistosos y constructivos. Además, lo primero que tienes que hacer es admitir que te gusta que te cuiden. Circunstancias especiales podrían cambiar el curso de tu orientación profesional. El hecho de que alguien comparta contigo su experiencia con las nuevas tecnologías te dará la amplitud de miras que estabas esperando. Es probable que te seduzca trabajar desde casa. Es tiempo de sentirte y verte más joven, así que no descuides la dieta y el ejercicio. Tendrás un golpe con los números 4 y 13. En cuestiones amorosas, por fin encontrarás la pareja ideal. Tu mejor día será el viernes. Tu lema. Sigue con tu esfuerzo que tiene asegurado el éxito. Tus colores de la abundancia son el rosa y el verde. Escorpio. Tendrás una propuesta de cambio de trabajo en estos días. A tu signo lo domina crecimiento económico y atraviesas por una etapa de prosperidad profesional. No arruines los buenos momentos con tu pareja por culpa de celos y malos entendidos. Recuerda que tu carácter es muy fuerte y eso afecta tu relación amorosa. Tendrás un golpe de suerte con los números 31 y 28. No deberías sorprenderte si en esta semana se te pide que juegues a ser un árbitro. Y tampoco deberías malinterpretar las intenciones de las personas que solicitarán tus servicios. Piensa que no es precisamente tu camiseta la que abogará a tu favor, sino tu capacidad para ser justo y honesto en todas las circunstancias. Escorpio, la objetividad es tu principal activo. Si mantienes la calma, manejarás los conflictos con gran facilidad. Por fin y después de muchas vicisitudes y malentendidos, tu situación personal parece que de verdad está mejorando y la calma está volviendo poco a poco a tu relación de pareja. Las nubes se van disipando y empiezas a comprender que el buen tiempo y la paz están llegando a tu cielo astral. A los escorpión que están solteros tendrán amores prohibidos. La convivencia en el trabajo hace que te ilusiones con tus compañeros, pero lo peor que puedes hacer es enredarte con personas comprometidas o casadas. No te metas en problemas sentimentales. No tomes decisiones precipitadas y trata de controlar tu temperamento para que no tengas problemas en lo laboral. Tendrás suerte en negocios propios. Son tiempos de renovación. Es decir, sacar lo mejor de ti en todo lo que vayas a realizar. Sagitario. Estarás un poco alterado por problemas personales esta semana. Necesitas sacar de tus pensamientos situaciones de tu pasado y inyectarte de energía positiva en tu día a día. Saldrás de viaje por cuestiones de trabajo. Te llega un dinero extra para pagar una deuda. A los Sagitario les molesta que las cosas no se hagan como ellos quieren, pero te traerá dificultad de ser controlador y en especial de tu pareja, así que aprende a relajarte. Estás en vísperas de hacer descubrimientos sorprendentes, al menos inesperados, por parte de tu pareja. Tal vez no habías tomado la medida exacta de todo el cariño que siente por ti y de sus expectativas. Por lo tanto, Sagitario, tendrás que hacer un esfuerzo para estar a la altura de lo que espera de ti. Si sigues soltero, puedes alegrarte o resignarte, pero este estado solo será muy temporal. Esta semana no se te debería pasar por alto que de forma sistemática tus mensajes y tus alusiones más agudas son siempre recibidos por las personas a las que van destinados. A fuerza de ser una persona elíptica, te vuelves totalmente incomprensible. Así que ya sabes, si quieres sumar puntos, no tienes más remedio que ser mucho más directo. Tendrás exámenes en tu escuela, trata de ser más aplicado en tus estudios. Llegará a ti un golpe de suerte en la lotería con los números 21 y 19. Tu compatibilidad en el amor será con los signos de Capricornio, Aries y Leo. Tu mejor día de la semana será el jueves. Tus colores, el violeta y azul fuerte. Serán días cruciales para cambios de trabajo. Aplícate en tus entrevistas y usa un listón rojo amarrado con tres nudos en tu pie izquierdo. Capricornio. Serán unos días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo y nuevos proyectos. No te agobies por problemas de pareja, intenta llegar a un acuerdo y si no se puede, es mejor darse un tiempo. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 7 y 30. Te llega un dinero que no esperabas por una deuda del pasado. Arreglas papelería de impuestos o cuenta bancaria. Planeas un viaje en marzo con tus amigos. Esta semana deberías poner mucha atención porque, si no tienes cuidado, corres el riesgo de cometer un error. Capricornio, antes de declararte, deberías estar totalmente seguro de los sentimientos que tu pareja. Así que tendrías que tomarte tu tiempo porque en lo que se refiere a este tema no tienes que batir un récord de velocidad. Así que deberíais multiplicar las conversaciones para evaluar mejor el estado real de vuestra relación antes de lanzarte a realizar confesiones conmovedoras y tiernas. Más bien eres del tipo de persona impulsiva. Cuando tu corazón te pide que actúes de una manera, lo escuchas. Y harías bien en añadir algo de lógica a tus elecciones. No deberías sumergirte en situaciones que puedan hacerte daño. Estarás un poco alterado por situaciones laborales, pero no te involucras en cosas que no puedas controlar. Serán días clave para definir tus pasos hacia el éxito. Tendrás una propuesta para vivir en el extranjero. Tu mejor día será el sábado. Tus colores de la abundancia, amarillo y naranja. Alguien de Aries o Géminis vendrá a ti con mucha fuerza amorosa. Acuario. Semana de festejos y buenas energías a tu alrededor porque se acerca tu cumpleaños. Habrá días en que tengas sentimientos encontrados. No sabrás qué hacer en cuestión de un amor del pasado. Recuerda dejar que las cosas fluyan y que el mismo destino te junte o te separe de esa persona. Tú no hagas nada. Esta semana experimentarás las delicias de una perfecta y profunda comunión con un buena amigo o amiga. Estos momentos son siempre muy especiales, así que deberías disfrutarlos porque el descubrimiento de otro ser siempre es único y emocionante. Acuario, también tendrás la impresión de tal cercanía y de una tal complicidad que casi terminarás preguntándote si no es un ser que ha surgido de tu pasado. A veces te muestras muy sensible cuando se trata de tus relaciones amorosas. Si tu Julieta barra diagonal Romeo te parece que está un poco distante, no deberías empezar a pensar en lo peor de inmediato. Por lo que más quieras, no deberías tomarte todo al pie de la letra. Tendrás una revisión laboral por parte de tus jefes, así que trata de poner en orden todo tu entorno de trabajo, ya no busques problemas donde no los hay y menos en el trabajo, tú trata de tranquilizarte y dejar que todo se dé. Saldrás de viaje para visitar a unos familiares. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 25. Debes crear tu propio hogar, es decir, son tiempos de vivir solo y un poco aparte de la familia. Tu mejor día de la semana será el sábado, tus colores de la abundancia. Azul fuerte y naranja. Pisces. La prosperidad y la continuidad a tus metas de vida estarán presentes esta semana. Tu signo tiene la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto, así que no te estreses demasiado y verás que vas a lograrlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 6 y 15. Te busca un amor nuevo del signo de Sagitario o Cáncer que será muy compatible contigo. Las relaciones nuevas debes llevarlas más despacio para que no abrumes a tu pareja. Llegarán amigos de fuera para vacacionar en tu ciudad. La primera lección de esta semana bien podría ser la paciencia. Lo quieres todo, enseguida y también eres demasiado insistente. Pisces. Deberías tratar de estar más tranquilo y también respetar los sentimientos y comportamientos del otro. Así ayudarás a desarrollar y profundizar en tus relaciones. La política del ultimátum muy rara vez da buenos resultados en el amor y no siempre los que se esperan. Por otro lado, tienes la impresión de que alguien está tratando de poner palos en tus ruedas, incluso antes de que hayas tomado la salida. Pero, sobre todo, eres tú quien se abstiene de actuar, por temor a que las cosas no salgan como las habías soñado. En estos días, ten más comunicación con tu ángel de la guarda para que te guíe en cuestiones de diseño artístico e idiomas, ya que eso te ayudará a crecer más. Tu día de la semana es el martes. Tus colores, morado y rojo. Harás descubrimientos de aptitudes y eso te hará progresar en lo profesional. Una invitación seria de cambiarte de casa te llega en estos días.